El Pleno de la Corte declaró inválida la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur por falta de consulta previa, esto al resolver una acción de inconstitucionalidad. El Poder Ejecutivo local alega que sí se llevó a cabo una consulta previa conforme a los parámetros aplicables, para lo cual alude a lo expuesto en la respectiva iniciativa de ley y en su dictamen. Sin embargo, se advierte que no se remitió ni existe en autos evidencia alguna que demuestre que los referidos trabajos fueron efectivamente llevados a cabo. También en esa sesión, al resolver acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRD y Movimiento Ciudadano contra disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas publicadas en septiembre de 2023, el Pleno declaró inválido el régimen de financiamiento de partidos políticos en la entidad para sus actividades permanentes. La entidad federativa se aparta sustancialmente de lo establecido en el artículo 51, numeral segundo de la Ley General de Partidos Políticos, que contiene reglas específicas para calcular el financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos locales. Por mayoría de votos, el Pleno declaró válidos los requisitos para el registro de candidaturas. También determinó que no hubo violación de la veda electoral para la emisión de la norma, ni violación al principio de legalidad, pues el decreto para emitir la norma fue adecuadamente fundado y motivado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.